El sistema integral de transporte estrena hoy seis nuevas orugas que se unen a las vialidades y a darle servicio a la ciudadanía. Hoy estamos aquí para dar un paso importante en la modernización del sistema integrado de transporte, que es uno de los esfuerzos de empresarios y gobierno para seguir cambiando la cara del transporte en León. Daremos el banderazo a seis nuevas unidades articuladas, popularmente conocidas como las orugas, cinco de ellas de la marca Dina y la otra marca Volvo. Cada unidad tiene capacidad para transportar 165 pasajeros y tienen un costo de cinco millones y medio de pesos. La presidenta municipal, Bárbara Botellos Santibáñez, destacó la integración de estas seis orugas como parte del compromiso de los transportistas por tener un mejor transporte. Estamos tomando decisiones firmes y clientes para la ciudad y no vamos a dar marcha atrás para que el desarrollo de León ya no lo pare nadie. Hoy estamos aquí para dar un paso importante en la modernización del sistema integrado de transporte, que es uno de los esfuerzos de empresarios y gobierno para seguir cambiando la cara del transporte en León. Para M.com.mx, Vania Jaramillo. Vania Jaramillo.